como saben los elfos de pep catalá están inspirados en leyendas muy antiguas de diferentes países y culturas de todos los continentes y en diferentes épocas hoy deseo hablarles de uno que no es tan conocido pero que tiene una historia muy interesante además de que sirve para la protección de tu hogar y familia este elfo ha sobrevivido diferentes etapas a lo largo de la historia y es tan famoso en alemania polonia y república checa que inspiró al personaje de gandalf en la saga del señor de los anillos te invito a conocerlo comenzamos este elfo se llama rubesal en realidad más que un elfo es desde tiempos paganos un espíritu guardián de las montañas de un lugar llamado silencia y bohemia lo que actualmente es polonia y chechenia es benevolente con la gente bondadosa pero terrible y castigador con los de mal corazón y que maltratan las montañas rubesal es llamado el señor de las montañas se aparece como gigante como un homo o como un espíritu de la naturaleza capaz de ayudar y bendecir a la gente pero también de castigar la inicialmente fíjate que rubesal era una especie de dios menor de la época de las tribus paganas germanas y fue representado al principio como un humanoide con astas cola patas de venado sí muy parecido al ser nunos de los celtas en la edad media pensaron que era un demonio por ese aspecto que tenía pero con el tiempo se dieron cuenta que no era un demonio y le regresaron su verdadera identidad rubesal es un dios que con su bastón controlaba el clima creaba tempestades pero también climas soleados y bellos rubesal cambia de forma y tamaño a voluntad puede ser pequeño hermoso gigante agresivo todo depende del corazón de la persona que lo ve desde el siglo 16 se le representa como un hombre anciano y de largas barbas que ayuda a la gente pobre de las montañas si le hablan con el debido respeto a veces pone pruebas a las personas extrañas que cruzan sus dominios y los premia o castiga según sus intenciones de estos curiosamente el nombre rubesal es ofensivo para él y significa contador de nabos por eso la gente de las montañas que conoce al invocarlo o hablar sobre él prefieren llamarlo el señor de las montañas el buscador de tesoros o los brujos y curanderos le dicen lord john que significa señor juan sobre todo cuando van a buscar hierbas mágicas y curativas y aunque no lo creas es tan famoso en la cultura de alemania que ha aparecido en centenares de obras literarias música danza desde 1500 sus estatuas pueden ser vistas por doquier en diferentes lugares de alemania y hasta en berlín que es su capital se dice que el escritor jrr tolkien se inspiró en rubesal para crear al personaje de gandalf del señor de los anillos sobre todo cuando era gandalf el gris según se dice que este escritor conoció a rubesal cuando compró una postal en unas vacaciones que fue a alemania donde aparecía una ilustración del espíritu de las montañas vio a un hombre anciano y sabio con un largo abrigo y un gran sombrero en la postal escribió con su puño y letra aquí está el origen de gandalf así que este guardián de los montes aún sigue viviendo en la mente de mucha gente que son fans de la saga del señor de los anillos por último he de decirte que tener a este espíritu de las montañas en forma de elfo de pep catalá te apoyará a proteger tu casa tu familia te dará sabiduría paciencia e incluso si te dedicas a leer volaria a tener conocimiento y apoyo por parte de este ser los regalos que le puedes poner son hierbas secas de diferentes tipos hazle o dale un bastón y préndele incienso de sándalo y bueno que te ha parecido este vídeo espero que este vídeo te haya servido pero sobre todo ayudado si te gustó no olvides darle manita arriba y si puedes compartirlo yo soy Isaac Mora y me despido de todos ustedes no sin antes desearles bendiciones y mucha luz y recuerden que nos vemos la próxima bye bye y